¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De comentaros los spoilers del SmackDown de esta semana Sí, por primera vez vamos a hacer SmackDown Pero solo porque es el 15 aniversario Y queremos ver pues como ha ido Conmigo está Dani Hola amigos, aquí yo Dani Quería pedir yo también disculpas por no hacer vídeo de los resultados Como ha dicho nuestro amigo Alain Tuvimos problemas También teníamos Tareas que hacer del instituto y tal Y tampoco teníamos mucho tiempo para hacerlo Pero bueno, estamos aquí para hacer un nuevo vídeo Donde vamos a hablar de SmackDown Como ha dicho mi compañero Alain Alain, por favor ¿Puedes darnos los resultados? Pues sí, los resultados de este SmackDown Fue nada más que el 15 aniversario Parecía según varios anuncios Que iba a ser un SmackDown bastante bueno Por fin uno que merecería la pena Porque yo sinceramente os voy a decir Llevo sin ver SmackDown desde Desde creo que La semana anterior a WrestleMania 29 Y sí, hace más Hace ya casi Casi dos años ya En abril está nada Y vamos Llevaba desde ese tiempo Sin ver SmackDown por lo menos Entero Porque yo de SmackDown Desde entonces solo veía pues con Battle Así que parecían buenos Pues bueno Este SmackDown Comienza con Stephanie Y habla sobre los Sobre los 15 años en SmackDown Sobre En Antena y tal Y Suena una música muy familiar Y quien entra Mr. John Laurinatis Sí El ex manager general De Raw y SmackDown Hace su regreso Y dice que él creó el programa Que si tal Que si tal Que si él es el mejor Manager de la historia Y otra cara Familiar Regresa Nada más ni menos que Teddy Long Otro gran manager general De la historia de SmackDown Y hace una promo Diciendo lo mismo Y al final Stephanie Hace por Pactar un combate Del equipo Johnny Contra el equipo TV Bueno Algo bastante parecido Un segmento Para empezar El SmackDown Pues vamos a decir Que fue bueno Para lo que estamos Acostumbrados de ver Fue bueno Pero Lo que gusta Llega después Dani Yo creo que el segmento Como empezaba Nos dejaba ver Que podía Podría ser Un buen SmackDown Podría dar la cara A que a la gente Le gustara Y entonces Pues empezamos A verlo Y parecía Que bien ¿Puede seguir Con lo que viene Ahora Alain? Pues bueno Después de esto Eh Anuncia Stephanie Aparte De que habrá Más adelante Un segmento De De Mister V Y luego aparece Adam Rose Y tal Monta una fiesta Hasta que Stephanie le dice Que se va a enfrentar A Kane ahora mismo Bueno Primer combate Kane derrota A Dan Rose Eh Kane rompe La racha De Adam Rose Por cierto Que eso quería decirlo Adam Rose Lleva así perder Prácticamente Desde que debutó Y nada Ya tenemos aquí Otro romperrachas Que es Kane Y Y la verdad Esto En este momento Muestra Lo mal que está A Dan Rose Y lo poco que le quiere La directiva Porque Contra este Kane El Kane comparativo No es por nada Pero no ha perdido Ni Dios Ni Dios Ha perdido contra él Así que bueno Nada que decir Porque Adam Rose Sin más No nos gusta a nadie Ya que es una mera Imitación de Fandango Dani ¿Algo que decir? Eh Quiero decir Decesión Empezamos con Las decesiones En el Macdown Y Bueno Decesión Vámonos a lo siguiente Porque Yo me estoy echando Ya unas risitas Aquí Por favor Alan Si una Una forma graciosa De empezar Un supuesto Gran show Pero bueno Vamos a continuar Después de esto Tenemos un combate De Divas Tenemos a J Lee Contra Alicia Fox Eh A J derrota Alicia Fox En el Blanc Widow Y luego Paige Quien acompañaba A su supuesta Nueva mejor amiga Intentó atacar A A J Pero esta se defendió Y así terminó El El segmento Y el combate Eh Bueno Sin más Esto ya Casi lo hemos visto En Raw Salvo que en Raw Pues Pasó lo que pasó Y la verdad Eh Ya Yo de a partir de aquí Ya supe que era una decepción De show Porque estamos viendo La misma mierda De todos los días Salvo que esta vez Eh Smackdown Lleva el número 15 Por delante De que es el aniversario Porque otra cosa Nada más Dani Algo que decir Eh Lo mismo Lo que tú Has dicho La misma mierda No Están veniendo Lo mismo Bueno pues Para luego Se Se anuncia Un rusher Contra Do Siegler Y después de esto Tenemos otro combate Tenemos a Seth Rollins Mr. Money in the Bank Contra Coffee Kingston Si Contra Coffee Kingston Si Y Pues bueno Que Tatatán Tachán Quien ha ganado Pues quien va a ganar Eh Seth Rollins Vence a A Coffee Kingston Con el culo stamp Y Sin más No se que Ya Decir de esto Salvo que Me produce Bastante asco Para Supuestamente Un show Bueno Que tiene que ser Eh Vamos a pasar Directamente Ya Al siguiente combate Eh Rusev derrotó A Do Siegler En un combate En el que Afortunadamente El título Intercontinental No estaba en juego Y bueno Rusev aplicó El El alcohol Para acabar Con Do Siegler Bueno Esto puede Esto no se La verdad Espero que Que Siegler No se vea No se vea Desfavorecido Por esto que ha pasado Pero bueno Yo la verdad Es que No veo más que Un simple combate No sabían a quien colocar Y pusieron una A Do Siegler Pero vamos Espero que Bueno Aprovechando esto Porque Para alargar un poquito Más el vídeo Porque esto va a ser una Una mierda Lo que va a pasar Adelante En Raw Pudimos ver Como The Rock Regresó Y tuvo un careo Y un segmento Con Rusev Y tal Y se han empezado A Abrir rumores Sobre un posible Enfrentamiento Entre estos dos Para De cara A Royal Rumble Así Semanas del Road to Razzlemania Y bueno Yo veo claramente Yo vería Con buenos ojos Si The Rock Se dejaría Derrotar por Rusev Para ganar Más confianza Y ser más odiado Pero No sé Es The Rock The Rock ya sabéis Que tiene un gran ego Y ya hemos visto Que No fue capaz De dejarse derrotar Por CM Punk Ni por John Cena Ni por Apenas nadie Solo ha derrotado John Cena Una vez El año pasado Y bueno Dani algo que añadir A este Quizás Spoiler Quiero decir Ya está aquí Mi amigo The Rock Para arruinar Carreras Y Quería comentar Una cosa Del anterior combate Un aplauso A la directiva Se lo ha currado Buscando A un Jogger Para enfrentarse A hacer rolling Bravo 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 Teniendo ahí A un Dolceigler Un No sé Gente que puede Dar la talla Lo hacen enfrentarse A un Jogger Y obviamente Ganar Bravo Cuanto esfuerzo Eso habéis hecho Y lo de Rusev Y The Rock Estoy decepcionado También como los rumores Que se Que se han oído De que The Rock Se va a enfrentar A Brock Lesnar Me parece fatal Es como si The Rock Ahora quisiera Enfrentarse al enterrador Para hacer El 21 a 2 Y la verdad Me parecería Fatal Porque The Rock Porque The Rock No le hace falta Y The Rock No creo No creo que tenga Que estar ahí Yo creo Que lo merece una superestrella Para elevarse Como Roman Reigns Daniel Bryan O cualquiera de esos O Serroni Ding Ambro Cualquiera de esos Pero no The Rock Pero bueno Sigamos por favor Alain Pues si Completamente de acuerdo Con mi compañero Pero bueno Esto lo comentaremos En un video Hablaremos más Detalladamente De este Road to Resermenia Polémico Que se está ya Perdón Que se está ya Llevando a camino Así que bueno Después de esto Hay Por cierto Varios segmentos Que se robaron en Raw Entre The Rock Y Triple H Y tal Y bueno No fueron Segmentos así Nada por el estilo The Rock bromea Con que quiere luchar Otra vez más Contra Triple H Pero nada Y después de eso Pasamos al Main Event Bueno El supuesto Main Event El equipo de Teddy Contra el equipo de Johnny El equipo de Teddy Mark Henry Los Matadores Seamus Los Usos Jack Swagger Y El Torito Derrotaron al equipo De John Laurinatis Formado por Slade Negator Que se llaman Heads Lady Tyrus O'Neil Goldust Stardust Bodalas También Sandu Demish Y Jonsuago Para determinar Que Teddy Long Es el mejor Manager De la historia De Smackdown Bueno El combate En si Para estar Los que estaban Fue bueno Vamos a decir Que si fue lo mejor Del show De los combates En fin Porque Nada Y aún así Pudo haber sido mejor Si hubiesen metido A A otras estrellas Ya que Por favor Es un 15 aniversario De Smackdown Yo creo que Este show Podía Podían haber puesto Combates Muchísimo mejores De los que han puesto Y nada Si esto es una Si esto es un aniversario De Smackdown No quiero ver los siguientes Porque Van a ser igual Que este Una Puta mierda Algo que decir Del combate Dani Yo no he sido Del combate Que Lo vuelvo así Que los escritores De Smackdown Son la hostia Son Lo mejor Que hemos visto En la vida Ni el que escribió El libro más gordo Del mundo Puede hacer esto Vaya Fracaso De programa De ser Un gran programa En 2007 2008 2009 Hasta 2010 Hasta finales 2011 A convertirse Una mierda De programa Soy Increíble Sois Unos Monstruos Se merecéis Un premio De verdad Es que Si yo estuviera Adelante Os daba un regalo Y De verdad Se lo merecéis Porque soy La hostia Vaya mierda De combate Como dice mi amigo Alain El más reciente Porque El show en general Fue una basura Pero Con la superestrella Que Que hay Con la gracia No me digas a mi Que no puedes meter En el grupo De Facebook En vez de poner Dos siglos Versus Russelt Pon Dos siglos En el grupo De Facebook Y metes Alicio Y después En el grupo De Gil Quita Los joggers Y metes A Russelt Y metes A algún Gil A Cesaro Por ejemplo Pero No me hagáis Más esto Porque esto es Una basura Una mierda Y lo vuelvo a repetir Un aplauso Para los escritores De Smackdown Se van a llevar El premio gordo De Petetic Pues si La mayor Una de las mayores basuras Que he visto De Smackdown Y eso es que he visto Muchas Ya que la mayoría De spoilers Lo suelo leer Y así Y digo pues nada Otra mierda Para el saco Otra mierda Que no voy a ver Tiempo que gano La verdad Así que bueno Y terminamos Este 15 aniversario Como Con un Miss TV Si Lo habéis oído bien Con un Miss TV Que Termina Un show De aniversario Que lógica Tiene esto Os lo digo yo Ninguna Pero bueno Vamos a Voy a narraroslo El segmento Tal Es un careo Entre Dean Ambrose Y John Cena En el espacio De The Miss Donde acaban John Cena Y Ambrose Aliándose Y atacando A The Miss Y tal Pero luego John Cena Aplicar ajuste De cuentas Sobre Ambrose Y así Termina El segmento Lógica Cero Para que Hacen Esta mierda De programa Y la mierda De minutos Que tuvieron Para finalizar El show Pues bueno Lógica Ninguna Pero bueno Sin más Un show Bastante Bueno Bastante no Una puta mierda Si os lo digo ya Con de mala gana Y nada No veáis más Smackdown Porque yo creo que es cuestión de tiempo que desaparezca Porque si esto es un aniversario No quiero ver ya lo que va a haber A partir de ahora Que ya hasta el día de hoy Ha sido una puta mierda Así que Ya sabéis Borrar Smackdown De vuestro De vuestro listado de shows Que queréis ver De lucha libre O lo que salga en los huevos Y nada Una vergüenza Para mi Yo creo que los que estén Al cargo de este programa Merecen estar en la cola del paro Porque hay gente que lo podría hacer Mucho mejor Y están en el paro Ahí Y esta gente Gana millones por hacer Mierda Enseguir mi opinión Ya para terminar Una vergüenza La verdad es una vergüenza Así que Nada Dani Termina tú Con esto Quiero decir Que Bueno Una decepción Bastante grande Quiero decir Smackdown Lleva ya bastante tiempo Que no es Smackdown Que yo creo que es Main Eventer O peor que Main Eventer Y la verdad Muy decepcionado Por las cosas Que siguen pasando Y Estoy ya Pensando en dejar De ver WWE Estoy deseando Que la empresa De Jeff Jarrett Se ponga en marcha Ver como Que superestrellas Y como va a llevar El negocio Y empezar a ver La empresa Que va a llevar Jeff Jarrett Porque parece Que tiene mejor pinta Que WWE Hoy en día Pues si A ver También estaremos Al tanto De esa empresa En cuanto abra Que supuestamente Es En 2015 Creo que han dicho Principios de 2015 O así A mediados Así que estaremos Al tanto Para si nos gusta Pues Pues lo podremos dar Podremos hacer videos Y eso Pero Pero nada De momento Aquí nos despedimos En este video En este desastre de show Así que nada Me despido yo aquí Alain Recao Como siempre Escuchamos todas las Todas las ideas Que nos dais Todo lo que queréis que hablamos Es escuchado Muchas gracias Muchas gracias Por escucharnos Cada día Como siempre Les digo Y nada Hasta la próxima Bueno Soy yo Dani Aquí Me despido Nos veremos En el siguiente video Que creo que será Este fin de semana O el lunes ya Para Rao Y espero Que os guste el video Y otra vez pedir disculpas Por los resultados De Rao Nos estamos viendo Adiós Adiós